Cuando se habla de Donkey Kong Country y su música, siempre se comenta el espectacular trabajo de David Wise en la saga, y no es para menos, ya que el músico de Leicester marcó un hito en cuanto a composición sonora en videojuegos, al crear piezas que hasta el día de hoy son recordadas por su calidad. Lamentablemente el éxito de la música de Wise trajo consigo que todos los demás miembros del equipo de sonido de Rare pasaran a un segundo plano. Sin querer la calidad de David, ocultó el trabajo de una gran compositora. En parte, me siento algo culpable de no haber mencionado a esta compositora en mi video original de Donkey Kong Country. Por lo mismo, creo que la mejor forma de reparar el error es hacer un video sobre la banda sonora de Donkey Kong Country 3, ya que fue ella quien compuso casi la totalidad de la banda sonora. Hoy, en las reviews de Camilo, conoceremos el trabajo de Evelyn Novakovich en Rare, aunque más probable que te suene por su nombre de soltera, Evelyn Fisher. Como siempre hacemos en este canal, es imposible comenzar a hablar de su música sin antes conocer a la persona detrás de aquellas melodías. Evelyn Fisher nació en la localidad inglesa de Dorset en 1969. Fisher creció en una familia muy ligada a la música. Ella misma cuenta que pasaba horas escuchando a su padre tocar el piano en el living de su casa, tocando música la cual no podríamos llamar como docta, ya que el padre de Evelyn tocaba mucho a Oscar Peterson. Más adelante, la influencia de Peterson inspiraría notablemente la música de Donkey Kong. Ejemplo de esto, la pista Candy Love Song. La cual fue compuesta por la misma Evelyn, pero antes de entrar a Rare, Fisher estudió música en la Universidad de Durham. Sin un rumbo claro, Fisher entró a un diplomado donde aprendería de composición electroacústica. Aquella instancia le abriría la puerta a la empresa de los hermanos Stamper, la cual estaba interesada en contratar a jóvenes compositores. Evelyn entraría a trabajar como apoyo a Donkey Kong Country, esto porque David Wise seguía siendo el compositor principal. Sin embargo, junto a su compañero Robin Verland, se las arreglaron para componer varios temas de la banda original de este juego. Por ejemplo, este tema, conocido popularmente como el tema del mapa, en realidad fue bautizado como Simeon Siege. Al igual que Boys of the Temple, el cual erróneamente dije que había sido compuesto por Wise. Me disculpo por ello. Y a pesar de no estar acreditada, Fisher también trabajó en la segunda entrega de Donkey Kong Country. De hecho, fue el mismo Wise en su cuenta de Twitter, quien reveló que Evelyn compuso el tema In Slow Bone Land, trabajo que ve un montón de El Tema de Antártica, interpretado originalmente por Vangelis. Tras años de estar bajo la sombra de su maestro, Fisher por fin tendría la oportunidad de estar al mando de su primera banda sonora. Pero no hay que burlarse de este juego solamente porque es un juego de deportes, ya que la música que compuso Evelyn para este título es sencillamente espectacular. Fisher tomó las enseñanzas de Wise y las plasmó en este título, experimentando también con nuevos estilos, sin dejar de lado aquel ritmo ambient, pero a su vez mezclándola con una música mucho más trans, estilo que en cierto sentido también llegaría a la banda sonora de la tercera entrega de Donkey Kong Country. Reescuchando su banda sonora, me he encontrado con temas super buenos, y que suelen pasar colados debido a lo odiado que es este título para los fans. Factores aparte, el soundtrack fue lanzado en formato CD en 1996, el cual contiene 38 pistas en total. Y a pesar de que la gran mayoría fuera compuesta por Evelyn Fisher, también tenemos canciones creadas por David Wise, las cuales contrastan demasiado con las canciones de Evelyn. Ejemplo de ello, tanto Drixie Beat como Crazy Calypso tienen ese estilo tan característico de David. Cómo olvidar el uso de voces de changos como percusión adicional. Los otros temas que fueron compuestos por Wise son los temas de la abuela Grinkly, como por ejemplo Grinkly Save Cave, que es básicamente otra versión de este tema. Y también los temas de bonus, donde, bueno, literalmente es lo mismo ya he escuchado tanto en Donkey Kong 1 como en 2. En general, en las instancias donde colabora Wise, este tiende a repetir elementos ya visto en anteriores juegos, mientras que todos los elementos nuevos de esta banda sonora pertenecen íntegramente a Fisher. Another Cremisphere es el tema del mapa de esta entrega, donde ya se nota un cierto alejamiento a la fórmula clásica. Se deja atrás por completo los sonidos de chimpancés para encontrarnos con una canción más ligada al ambiente puro y duro. Mejor pasemos a Hanging at Funke, la cual es sumamente interesante, ya que utiliza un elemento que ya habíamos escuchado en el juego de Crank Griffey Jr., las pistas vocales. Aquella técnica es conocida como Scatting, y es básicamente cuando se trata de imitar un instrumento con la voz. Eso sumado al ritmo de la canción, quizás sea una referencia al tema de Ella Fitzgerald llamado Smooth Sailing. Tenemos aquel ritmo ya suave, junto al Scat que hizo muy famosa la voz de la cantante, aunque es probable que acá nuevamente esté hilando fino. Ah, por cierto, soy el único que al decir Ella Fitzgerald se le viene esto a la mente. Habíamos comentado que las primeras canciones de Donkey Kong 3 se debían bastante al ritmo de sus anteriores entregas. Bueno, Meal Fever es una pista que bebe muchísimo del trabajo tanto de Wise como de la propia Fisher en la saga. Tenemos esos tambores que ya son un clásico, aquel sintetizador de fondo, y por supuesto ese bajo tan marcado. Desde mi punto de vista, esta canción intenta generar nostalgia, no con una balada suave como sería la forma fácil, sino que con una pista que nos recuerde vagamente a lo ya vivido. Una de las cosas que caracterizó siempre a los juegos de Rare son los escenarios de nieve, y no solo en Donkey Kong Country, sino que basta con rememorarnos nuevamente a Slalom para ver que la nieve es parte importante de la historia de la compañía. Por lo mismo, los temas que ella acompaña, los escenarios cargados de blanco no suelen decepcionar. En el tema Frosty y Frolics, Fisher opta por colocar una vista mucho más sutil, incluso relajante en cierto sentido. Esto lo podemos contrastar con otra vista que compuso Fisher, esta vez para el primer Donkey Kong Country. Una vista donde la sensación de aventura está a flor de piel, mientras que en Frosty Frolics nos encontramos con un sonido mucho más misterioso, más maduro. Otro de los temas donde podemos notar la maduración de la música es Treetop Tramble, el cual presenta elementos muy relacionados a otro tema de Evelyn en la primera entrega, Boys of the Temple. A pesar de no estar en las ruinas aztecas de fondo, Treetop Tramble tiene toda la atmósfera necesaria para ambientar un escenario así, ya que su ritmo es mucho más ligado a las tribus precolombinas que a otra cosa. Se me hace incluso que este tema es un tema descartado de la primera entrega. Es curioso que se haya decidido utilizar esta canción para un nivel donde se ven más árboles que pirámides aztecas, pero supongo que Evelyn nuevamente quería evocar nostalgia. Algo similar me pasa con Hot Pursuit, la cual parece ser una revisión de Disco Train, eso sí agregando un toque mucho más trans a su música. No sé ustedes, pero esta es, por muchos motivos, mi canción favorita del álbum. Me encantan los elementos que Fischer intenta agregar a cada momento de la canción. El ritmo nunca es igual, Evelyn le quita y le agrega elementos conforme la canción va avanzando. Es como si de verdad se intentara representar a una persecución a través de la música. En general los temas de Fischer ignoran los sonidos ambientales. Bueno, fuera de los vientos. Pero ¿se acuerdan que en los temas de Wise este utiliza recursos probios del entorno para musicalizar las canciones? Ya deja los sonidos de changos afuera. Rara vez en Donkey Kong 3 escuchamos sonidos de pájaros o insectos. Así es la adónica, pero tenemos una excepción a la regla. Que como su nombre bien dice, utiliza el sonido del agua cayendo para formar una pista tremendamente relajante. Es casi como si fuera ASMR. Pero si hablamos de temas relajantes, estoy seguro que todos estarán de acuerdo que Aquatic Ambience es el tema por emblema de la saga. Por contraparte, en Donkey Kong 3 tenemos a Waterworld. Una pista que también ambienta un nivel bajo el agua, pero con un enfoque distinto, ya que la canción está más cercana a la desesperación que a la calma. Como el tempo de la pista es mucho mayor, hace que automáticamente nos coloquemos mucho más alertas. Incluso nos golpea directamente como jugador, diciéndonos que este no es un paseo submarino, es una carrera contra el tiempo. Donde la incertidumbre de volver a respirar es la que se plasma en la pista del mundo del agua de Fisher. Una de las pistas más oscuras de la saga sin lugar a dudas. Si quedaron con ganas de conocer más sobre esta pista, les recomiendo ampliamente el video de Eddie Gordo, donde profundiza en este y en otros temas compuestos por Evelyn Fisher. Les dejo el link en la descripción y en las tarjetas del video. En general, esta banda sonora es mucho más oscura que las de sus demás entregas. De hecho, la pista Nudes and Volts bien nos podría recordar a cierta canción de N.I.N. Mezclado con un solo de guitarra al más puro estilo de Robert Fripp en los temas más desquiciados de Green Crimson. Lo que también podría tomar influencia de uno de los temas más conocidos del Led Zeppelin, Kashmir. No bromeaba cuando decía que Fisher había tomado inspiración de muchos lugares. Y hablando de los solos de guitarra, en el tema Rugged Face Rumble, también nos encontramos con una mezcla única, que avanza con vientos calmados, pasa a una percusión violenta. Para luego cambiar completamente el ritmo con una guitarra eléctrica muy ochentera. Es probable que la predominancia de una guitarra sintetizada se haya dado por Dixie Kong, quien es la protagonista principal de la tercera entrega, y cuyas habilidades en la guitarra ya son conocidas por todos nosotros. Dejando fuera el rock, uno de los segmentos más recordados es la escena del barril cohete, la cual se acompaña de la canción Rocket Run. Esta canción presenta un detalle muy interesante, y es que en casi toda la pista podemos encontrar un molesto pitido. Este pitido bien podría representar a alguna especie de alarma del cohete, y que está ahí solamente para darle más tensión a la escena, pero así como tenemos angustia encima, también tenemos un momento para respirar. Cerramos esta revisión con otro temazo, Big Boss Blue, donde encontrar su nombre es una pista más bien industrial, mezclada con elementos trans. Una canción perfecta para cerrar la batalla ante el varón K. Rool Stain. La música de Evelyn Fisher siempre ha sido colocada dentro de los tops de mejores canciones de Donkey Kong, y en este video entendimos por qué. Sería injusto comparar el trabajo de David Wise con el de Evelyn Fisher buscando quién es el mejor compositor de la saga, porque la verdad acá la discusión es otra. Me sigue llamando la atención por qué el nombre de Evelyn Fisher es tan desconocido hoy en día, y eso quizás sea causa de cómo es ella como persona. Fisher nunca buscó resaltar, ella no era el centro de atención, simplemente era una trabajadora más. Evelyn continuaría trabajando en el mundo de los videojuegos por bastante tiempo, de hecho incursionó en las actuaciones de voz en varios juegos de la Nintendo 64 y la Nintendo GameCube. Sin embargo, su nombre desapareció de los radares a mediados del 2000, ¿y eso por qué? Muchos han teorizado que Evelyn se desencantó de la música, otros dicen que cuando Rark abrió nadie le quiso dar trabajo, pero la verdad es que la razón es mucho más bonita. Evelyn fue madre y decidió dedicarse 100% a crear a su hijo, eso sí, traspasándole el amor por la música. Una anécdota que la propia Evelyn cuenta es que una vez fueron a visitar a su primo junto a su hijo, y él estaba jugando Sea of Thief, y algo a su hijo le llamó poderosamente la atención, el logo de Rare. Su hijo reconoció el logo vagamente y le preguntó a su madre, ¿Mamá, tú no trabajaste ahí? Se podrán imaginar que en ese momento a Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lágrimas de tristeza, sino de nostalgia. Espero que les haya gustado mucho este trabajo, un saludo a toda la gente que me sigue tanto en Twitch como en Instagram, recuerden que estamos subiendo historias del desarrollo de videos, y en Twitch estamos haciendo transmisiones varios días de la semana, así que yo los espero por allá. Sin nada más que comentar chicos, yo me despido, mi nombre es Camilo de las reviews de Camilo, y nos vemos para la próxima.